En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo resucitado, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Mateo Las mujeres que habían ido al sepulcro después de oír el anuncio del ángel, se alejaron rápidamente de allí y, atemorizadas pero llenas de alegría, fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciéndoles, alégrense. Ellas se acercaron y, abrazándole a los pies, se postraron delante de él. Y Jesús les dijo, No teman y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y, de común acuerdo, dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna. Digan así, sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo. Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. El gran anuncio que resuena durante este tiempo pascual y de un modo muy particular durante esta octava de Pascua es la que transmiten las mujeres que fueron al sepulcro con un fin muy distinto. Ahora son portadoras de la buena noticia. Jesús mismo les da la misiva. Lo primero que les pide Jesús es que vayan y avisen a sus hermanos que lo van a encontrar, que se dispongan para ese encuentro y que vayan a Galilea porque allí lo verán. También nosotros recibimos quizás de otros el primer anuncio, pero ahora, como las mujeres, tenemos que salir para transmitir a otros este mensaje. Volveremos a ver al Señor. Señor, como anunciadores de Cristo resucitado, iniciemos este tiempo pascual con un corazón lleno de alegría y con unos labios que sean siempre portadores de esperanza y de vida nueva. Unámonos en comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso que nos ha regalado a Cristo resucitado y que nos hace testigos de Él en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.